¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Seguramente Joaquín López Dóriga estaba pensando en la ganadora, en Claudia Sheinbaum, pero tenía enfrente de él a Xochitl Galvez. Le estaba entrevistando, era un festín esa entrevista, todo muy bien, todo muy cálido, y al final López Dóriga mete la pata, el Juay de Rito parte 2 se despide de Xochitl Galvez y le dice Gracias, Claudia. Vino un silencio bastante frío, bastante helado, y dice Xochitl, gracias Xochitl. Ah, sí, perdón, bueno, perdón, me confundí. Así las cosas, seguramente López Dóriga estaba pensando en la ganadora, metió la pata y le dijo a Xochitl, Claudia. Tenga la certeza que se van a ir. Gracias, Claudia. Gracias, Xochitl. Eso es muy bien. Perdón. Gracias, Xochitl, es que me quedé pensando ahora. Sí, ya, ya, dime Ciro, ya no hay problema. Adiós, Ciro.